Una vez más Nicolás Maduro se burla del pueblo en su cara, pero lo más sorprendente es que siguen sin darse cuenta. Este video lo quiero dedicar a todos los que comparten el idealismo socialista o que de una manera u otra apoyen a los que actualmente tienen en sus manos el control de Venezuela. Lo hago para que no se dejen seguir engañando señores, por Nicolás Maduro, sus colegas y compinches. Recientemente, antes de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre del 2020, Nicolás Maduro propuso ofrecer su número personal para atender directamente al pueblo para que éste tuviera un contacto directo con Nicolás Maduro. Pero la realidad era otra. Esto era un método más para conmover y causar euforia en la población, llamar la atención y lo apoyasen en ese entonces en las venideras elecciones parlamentarias del 6 de diciembre del 2020. Miremos, aquí el video de cómo el propio Nicolás Maduro compartió su supuesto número telefónico personal para que los añadieran por WhatsApp. Buenas noches, vecinos, buenas noches, vecinas. Soy Nicolás Maduro. Le envío mi afectuoso abrazo a todos. Hoy estoy arrancando este canal de comunicación por WhatsApp y por Telegram. Te pido que me apoyes, te pido que nos apoyemos mutuamente. Por esta vía vamos a poder comunicarnos y saber uno del otro. Te envío mis saludos. Sabes que puedes contar conmigo siempre. Yo soy un hombre de a pie. Yo soy un hombre de verdad. Soy un hombre de la calle. Y con amor hago todo lo que hago por ti, por tu familia. Sabes que puedes contar conmigo. Y yo sé que puedo contar contigo. 29 de noviembre. 29 de noviembre. El último domingo del año 2020. El último domingo de noviembre. Dentro de una semana tenemos elecciones. El 6 de diciembre. Vamos a ganar esas elecciones. Vamos a ganar. Bueno. WhatsApp. Telegram. Welcome. Vamos a la batalla. Al combate y a la victoria. Ese es mi mensajito. Vieron. Más de uno quedó seguro perplejo. Ver como Nicolás Maduro facilitaba su número personal para estar en directo con el pueblo. Luego en otro video detalló que en ese número de WhatsApp daría las instrucciones para que votaran el 6 de diciembre. Ahora en el siguiente video en la manera que actúa para desprenderse de ese número que entregó al pueblo. Miremos. Miren el mercado. Ustedes habían visto esto, este video. Y me mandaron un video. Aunque el WhatsApp mío todavía está censurado. No me lo quieren reactivar. La empresa de WhatsApp me tiene censurado. En 24, 48 horas se conectaron a mi WhatsApp más de 2 millones de personas. Y ellos no pueden permitir que Maduro tenga contacto y comunicación con la gente. Para transmitir información, para mil cosas, ¿verdad? WhatsApp. Levanta el veto. Levanta la censura que me tienes, WhatsApp. Actívame mi número telefónico, WhatsApp. Que la gente me escribe todos los días, pero no me llega nada porque me tienen censurado. Betado. ¿Ah, dónde la va a ir aquí? Es una dictadura, WhatsApp. O hay democracia. ¿Ah? ¿Qué pasa, WhatsApp? ¿Tendré que llamar al negro? Negro de WhatsApp se la pasa con Guaidó, me dicen. Me dice Diosdado, no sé. Me lo dijo Diosdado. Que el negro de WhatsApp se la pase con Guaidó, en la consulta y esas cosas. ¿Ah? Son información que yo manejo por inteligencia, ¿ves? Es información de inteligencia. Bueno, WhatsApp, espero. Vieron, le dice a WhatsApp que le regrese su número, que hay muchos del pueblo que quieren comunicarse con él. Amigos, díganme cuánto sale una línea, un chip, aquí en Venezuela. De 10 a 20 dólares aproximadamente, correcto. Nicolás Maduro se mete en el bolsillo esa cantidad de dinero, en menos de un minuto con sus negocios turbios. Él puede fácilmente olvidar ese número y facilitarles otro. Si es lo que él quisiera, claro, ¿no? Pero bueno, ya pasaron las elecciones, ya sus propósitos pueden que se cumplieron. Y para no dejar al pueblo con la incertidumbre del por qué Nicolás Maduro no responde, se inventó esa historia. Es otro factor resaltante de estos socialistas que tenemos dentro de Venezuela. Son mitómanos. Y como decía en el video que subí anteriormente con respecto a la frase que envió Alex Saak, una mentira repetida un millón de veces, se vuelve verdad. Ellos tienen ese método bajo la manga. Todo el tiempo, a la final, se burlan del pueblo. Así que abran los ojos, amigos. Nicolás Maduro, el presidente obrero, el presidente trabajador, el presidente del pueblo, es toda una caricatura, es toda una mentira, es toda una falacia. Nicolás Maduro era más flojo y rebuscado. Le gustaba robar el sueldo de los trabajadores. No dicho por mí, ojo, no dicho por mí. Dicho por los mismos trabajadores que estaban a su cargo. Nicolás Maduro fue un chofer en el metro de Caracas. Le decían el reposero, porque se la pasaba metiendo reposos. Cuando se le vencía ese reposo, inventaba otra cosa más y era un reposo nuevo de hasta seis meses. Nicolás Maduro formó parte del sindicato de trabajadores y fue enviado en una ocasión a Ciudad Guayana. Pero después de un tiempo, los trabajadores se dieron cuenta que Nicolás Maduro le estaba sacando una tajada a los sueldos de los obreros. Y lo hicieron salir corriendo de Ciudad Guayana. En la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, Nicolás Maduro fue un escolta muy íntimo de Chávez. Según información de la Guardia de Honor, luego de que Marisabel de Chávez abandonara la casona, en Maduro y Chávez nació una amistad aún más estrecha. Se la pasaban horas y horas de charlas a solas en su habitación. Podría decirse que Chávez convirtió a Nicolás Maduro en su hijo político. Luego, ya para el 2012, fue cuando Hugo Rafael Chávez Fría propuso a Nicolás Maduro hacer su heredero al trono. Quedando diosdado cabello con los pelos más engrinchados por tal decisión. La cuestión es que este desgobierno siempre se ha caracterizado por engañar vivazmente al pueblo. Recuerden, poco hace el que mucho dice. A mí me da sentimiento, me da pena ajena. Ver como muchas personas con necesidad le escriban a Nicolás Maduro, pero para él es solo una burla. Abran los ojos bien amigos, miren cómo actuó, los dejó varado prácticamente con el número. Dime tú en los comentarios qué más ofreció antes de las elecciones del 6 de diciembre. Yo recuerdo que también ofreció el popular, el acostumbrado y ya el tradicional pernil navideño. Que supuestamente él, esta vez no era importado. Es producido 100% aquí en Venezuela. Pero yo mismo me comuniqué con varios productores de carne porcina aquí en Venezuela. Y me dicen que no tienen la mínima idea quién habrá criado esos cochinos. Que para ellos es puro embuste, tal producción dentro de Venezuela. Así que espero tu comentario, tu opinión. Cuéntame, qué más prometió Nicolás Maduro antes de las elecciones del 6 de diciembre. Recuerda suscribirte y darle un hermoso like para que esta información llegue a más personas. Mientras tanto te invito a que sigas viendo mis otros videos. Gracias.